Dice que cuando él empezó no mataba a TVN, hay desde mi tierra. Después fue que llegaron esta gente por ahí a dañarse el negocio y vaina. Profe, pero imagínate que vinieron a dañar el negocio y le daban la publicidad al artista. Sí, y oye mira, imagínate yo que yo nunca, yo que venía allá de Chepo y nunca salía así en cámara. Lo bueno del profe es que él, si usted anda en trampa y le pregunta, señor, ¿puedo grabarlo? Y usted le dice sí o no. Él no es que va a tirarlo usted al aire para que venga su mujer mañana en la casa de dormirlo a puñaleto. Eso es lo que pasa, ese hombre es muy inteligente y muy hábil. Este es el profesor La Joma TV, sigue trabajando acá en las tierras de Huarico, en el sector oeste, la fiesta. Y la víspera del Día del Trabajador, un 30 de abril. El día 30 de abril estuvimos allá el año pasado en Cacao, la Casa Cultural. Y hoy estamos trabajando acá, él en Pérez, y Diosmedes, Franco Jr. ¡Ay, mi compadre, yo me franco! ¿Cómo está, yo me franco? Así que, Helio, Dicador. No sé, no sé. ¿Quiere tocar, Helio? No, esto que usted, Nicador. Toca Helio. Así que. Te diste cuenta, te diste cuenta. ¡Kemi Rodríguez! Gente buena, mi hermano, ¿cómo no? Dígame, estimado. Modesto Herrera y Eli Morán. Saludos a la gente de Caspira, ¿cómo no? Sigue, continúe el evento, venga, Dicadoro. ¡Venga! ¡Venga! Después el último torrente llegue a Payito Ballestero. Así que, me toca a Helio. Tony Navarro, Felipe Colayio. Payito Ballestero. Toma TV. Ahí estamos ubicando un tremendo momento. Rima versus Salomas y Pesillas para Panamá y el mundo. Ahí estamos ubicando en el sector oeste. Parriada, Guánico. ¡Helio! Sigue. ¿Dónde estamos ubicados? Verá. El verso, Rima, Salomas y Pesillas. El mundo para Panamá. La excelencia. Desafío de Gallo. La pelea más rápida. Una novilla. Dios, sí. Tenés cuenta a Helio, Dicadoro. Así que. ¡Helio! ¡Helio y Pruda! A ver lo que le corresponde. Qué torrente. Nos vamos. Así que. ¿Dónde estamos bravas? Decidándole vinto. Estimados colegas, ¿cómo hablamos? Gente buena de Payito, vaya a estar. Ya viene llegando, mi hermano. ¡Helio y Pruda! ¡Como soy un interiorano! La tierra voy a cosechar. Porque ustedes van a trabajar en el torrente de Mezano Montijano. Y en el torrente de Mezano Montijano. Fisper del Día del Trabajadoro. Parrillada Guadijo. El corazón del oeste. El negro de Majana de Capila, Nicolás Rodríguez Campos. Y aquí está el orgullo de la décima provincia del sector oeste. Elio, Armando Maizclua. Muy fácil. Pero vayas, ¿eh? ¡Vamos! Así es el mío, el sentimiento. ¡Ah, buena! ¡Echa aquí está el rame! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está la vuelta! ¡Guaygalo! ¡Vamos a TV! ¡Vamos a la cama! ¡Póngale el foco! ¡Póngale el foco! ¡Vamos a la cama! Gracias por ver el video. 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 Con este viento que sopla aquí, con este mismo voy a David. Con este viento que sopla ahora, me voy para Playa León. Y este verso va dedicado para todos los hombres fieles. Como mi hermanazo y compadre, Abiel Chacón hasta Bucaba. ¡Ay, mamita! ¡Ocho años de casado! ¡Ocho años de casado y nunca le he puesto cacho! Me comporto como un macho en el hogar que he formado. Ocho años dedicado a la mujer que su vida me la entrega sin medida. Porque yo soy su corcel, yo sí soy un hombre fiel. No necesito querida. ¡Ocho años de casado y nunca le he puesto cacho! ¡Ocho años de casado y nunca le he puesto cacho! ¡Ocho años de casado y nunca le he puesto cacho! ¡Ocho años de casado y nunca le he puesto Gospel! 2 de diciembre Vuelven los plumas negras Yo le leí, yo leí bonito viento pa' navegar Ahora que tengo dinero Para gastar y gastar Sé que podré conquistar Las mujeres que yo quiero Recorro el país entero Y cuando vi una flor Por su cuerpo seductor Le ofrestó mi planta toda Porque ahora está de moda El negocio del amor Oiga la guitarra bella Pulita de ojitos claros Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Yo si vivo la vida Y vivirla me alegra Yo si gozo la vida Y gozarla me alegra Antes que en la caja negra Me de la despedida Antes que en la caja negra Me de la despedida Canto, bailo, río y vivo alegre Canto, bailo, río y vivo alegre Porque cuando uno se muere Marina, se va para siempre Porque cuando uno se muere Herminio, se va para siempre Cuando vengo de cantar Cuando vengo de cantar Mi mujer corre a abrazarme Y rico empieza a besarme Y no me quiere soltar Es que le doy su lugar Y la tengo complacida Yo la cuido, ella me cuida La respeto, me respeta Tengo una mujer completa No necesito querida Sí mismo, vamos a viajar Aquí está ¡Au, jao! ¡Ai, jaa! Últimamente estás cantando bien ¡Au, jao, jao! ¡Au, jao, jao! ¡Ai, tapica, malaya! ¡A 20 años menos! Y con las plantas que me he gastado ¡Ai, sae mi compadre! ¡Ai, que es Gutiérrez! ¡Aa! ¡Nos vemos el 24! ¡El aniversario del Tadica nuevamente! ¡Ai, jao, jao! ¡De agosto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cógelo suave guitarra que yo soy de la montaña Dicen que son condenadas, dicen que son condenadas Pero todo eso se arregla cuando nos vamos a acostar Dicen que son condenadas, dicen que son condenadas Pero todo eso se arregla cuando nos vamos a acostar Un solo pa' allá y pa' acá, un solo pa' allá y pa' acá Tengo que quedarme quieto si el gantra no aguanta más Cuando yo salgo a cantar me visto elegantemente Uso un perfume atrayente pa' la chica conquistar Zapato fino y collar, carro último modelo Pa' despertar sus anhelos, me les paseo por allí Y cuando me ven a mí, me van tirando el anzuelo Mucho de que amor fue este país Dicen que soy mujeriego y yo digo que no soy nada Dicen que soy mujeriego y yo digo que no soy nada Solo tengo una chola con diferentes mamás Mamá Ese broncito de Jean García Echa guitarra, echa guitarra Amando chiquilla bella, yo si soy de la chorrera Yo si soy de la chorrera, pulita de la alma mía Me parece estar llegando a ese pueblo del Mastranto Donde tengo a mi familia que adoro y que quiero tanto Echa guitarra Y guión Y guión Y guión Y guión Quien solo tenga una dama, que gran hazaña comete Pues no es fácil dormir siete noches en la misma cama A mí mi mujer me ama de una forma decidida Cuando me sirve comida, yo hasta le ayudo a fregar Yo soy feliz en mi hogar, compa, no necesito un querida ¡Adiós, guitarra, muchachos! Yo le estoy creyendo, ¿eh? ¡Vamos, viaja! ¡Au, au, au! ¡Aa, a, a! ¡Aa, a! El que sí me está creyendo, yo que despide ¡Aa, au, au! ¡Ay, hombre! ¡Juntos para que no se acabe nunca! Mañana voy y tengo un chupé de marisco ahí con patacones gratis ¡Au! ¡Aa, a, a! ¡Aa, a, a! Corre la suave guitarra que me voy para Capira Solito por un camino un día viajaba yo y una joven me obsequió unos chances clandestinos Le dije mi amor divino yo no juego en lotería por otra cosa podría pagarte unos 20 pesos Y entonces me dijo eso era lo que yo quería Yo no se porta bien yo no se porta mal yo no se porta mal yo no se porta mal yo no se porta bien Acuérdense que a usted no le conviene portarse mal A usted no le conviene portarse mal Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Porque he sido un hombre tunel Yo soy un muchacho fiel Te amo tanto mi esposa Es mi alma silenciosa Que la lumbre las estrella Y sin ganar de querella Es maltrato conseguida Es la única en mi vida y yo me muero por ella Y los 20 dólares que tiene que mandar a mi hermana En la vida yo no se verá Margarita Padilla ¿Quién será más infiel? ¿Los hombres o las mujeres? Lo que sí sé que las mujeres son más frías Son más frías Que se viene a sangre congelada Papáre Como eso es fría Se te asesinan a sangre fría Oye ese así Sigue guitarra Sigue guitarra En este bello terreno Es que más hoy está lleno De los maridos fieles Aquí ya no hay infieles No están tan confundidos Que escuchan los aladidos Y cumplen con los placeres En donde están las mujeres Que no queman al marido Nadie Me va a valer nada Mira, mira Hay una que me casó la mano Y le dice así abajo Ahí, ya Hubo otra Que el marido le pegó por la costilla Y le dice aplaude Que pasa Así es la vida muchachos Pero Nada es de nadie Nada es de nadie Necesitamos hablar Así me muero Oye, mira cómo le pegan a los costillos Escúchalo Los codos, los codos Feliz de Buen Año Tony Navarro El otro Oye Kevin Pedite cuenta La fama TV Centro Oeste Décima provincia de La Chorera Fajito Ballesteros Mejaba Dame Franco Oye, fuerte aplauso A los artistas Fuerte aplauso A los hombres fieles Oye, ey, ey ¿Qué pasa? Ey, ven acá Te voy a decir una cosa Hay pueblo Hay público Que de verdad no le gusta aplaudir Y yo lo entiendo Yo he ido a lugares Que la cantera buena La gente aplaude Y hay lugares Que uno dice Ah Y la gente aplaude Eso hay que entenderlo Pero están preguntando Donde están los hombres fieles Y Ñome Franco Es el que no quiere aplaudir ¿Qué pasa Ñome Franco? 23 de junio Es tu fiesta El festival de los hombres fieles Va a ser ese día ¿Qué pasa? Entonces Margarita Padilla Me dice a mí Yo no lo quemo Porque no lo tengo O sea Que si lo tuviera Candela Tuviera más rojo Que el cabello suyo Cogió en el soplete Pero no es verdad Cada quien sabe Donde amarre el caballo Usted es fiel Dígaselo a mi amigo A mí yo soy mi fiel Sí, a mi esposa Yo soy mi fiel ¿Usted es fiel? ¿Por qué no le cae más nada? ¿Por qué no le cae más nada? ¿Por qué no le cae más nada?